Hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? El invitado hoy en la sección de Deportes de Telepacífico Noticias es el técnico que ascendió a la América de la B a la A, el técnico Hernán Torres, con este especial de este fin de semana. ¿Cómo visualiza, Hernán, hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? El regreso del fútbol después de esta inactividad por el COVID-19. Pienso que no va a ser igual, ¿no? Sobre todo por lo que está pasando, todos los protocolos de salud, todos los distanciamientos que tenemos que estar, guardar la distancia, es adaptarnos a algo que no estamos acostumbrados a hacer. Yo pienso que tenemos que tener la verdadera intención de adaptarnos a las circunstancias, de poderlas llevar, de poderlas manejar y de poder adaptarnos para poder tener la esperanza de que el fútbol se renueve nuevamente en Colombia. Técnico, ¿se requiere de una mini-pertemporada, más o menos unas seis semanas, para que retomen el nivel futbolístico que estaban acostumbrados? Si después de que termina la temporada, hay un tiempo de descanso, porque el gol recupere, y si inicia nuevamente el otro torneo, hay que hacer un acondicionamiento físico, que es donde llamamos pretemporadas. Creo yo que con mayores veras, llevamos 85 días casi, que no estamos en el terreno de juego, en el campo, que se están haciendo los trabajos virtuales, pero a mí personalmente me pretende lo mismo, estar en sus casas con su trabajo virtual, a estar en el campo con el trabajo específico que se hace en el fútbol. Lógicamente hay que hacerlo, creo y estoy seguro que hay que hacer un acondicionamiento, que puede ser una pretemporada. Hernán, el temor o miedo a contagiarse y el velar por la salud de la familia es sin duda alguna el rival, el adversario a vencer en este regreso de actividades. Claro, el temor va a existir, lógico, cómo vamos a estar preocupados con nuestras familias, si son las primeras personas directas que van a estar en contacto con nosotros. Lógico, esto es difícil, porque esto no se sabe cuándo va a parar, porque la vida continúa, la vida no se para aquí y hasta aquí llegó la vida, la vida continúa y tiene más circunstancias, más situaciones que tenemos que saber enfrentar y salir adelante con lo que tenemos como seres humanos, como personas y como profesionales. Técnico, ¿qué recomendaciones o sugerencias hace para que el regreso de actividad futbolística no sea tan caótico, tan complejo? Seguir estrictamente el protocolo de salud, el estar en casa, el lavado de manos, el distanciamiento, el cocinamiento inteligente, el evitar aglomeraciones, todo lo que nos dicen que tenemos que hacer y que tenemos que estar atentos para combatir este virus, seguir esos lineamientos para poder estar tranquilos y poder vivir de una forma llevadera con este virus. Gracias a Hernán Torres, el técnico que ascendió de la B a la A de la América de Cali, se suma a Jorge Luis Pinto, que fue nuestro invitado del mediodía en este especial de Telepacífico Noticias fin de semana de cómo los técnicos vislumbran, visibilizan el regreso de la actividad futbolística.